Hola amigos, hoy estamos con el experto de Linksys que nos va a contar un poco sobre el router que es como la punta de lanza, el consentido de la casa, la firma de la compañía, exacto el 1900C, bueno, entonces, bueno mi nombre es Santiago del Portillo, soy el ingeniero de ventas de Américas, cubro América del Norte, Canadá, América Central, el Caribe y América del Sur, como pueden ver mi territorio es bastante amplio, conozco muy bien el producto y vamos a hablar acá del router que ven en la parte de atrás que es el 1900C, el router de 1900C es un router que es la firma de la compañía, fue el router que empujó a la compañía hace 3 años a una compañía nueva bajo el paraguas de Belkin Internacional, este router es un router que es open source, que significa open source es que tu lo puedes configurar y adaptar diferentes firmwares y estos firmwares te pueden dar más velocidades dependiendo lo que tu quieras apuntarlo. Bueno, pero déjame hacerle una pregunta, ¿por qué me gustaría a mi cambiarle el firmware, que es algo que es como el alma del router? ¿por qué me gustaría cambiarlo? Entonces, cuando tú te metes a buscar páginas por ejemplo de DRW, de RT, es una página que es un blogger, son bloggers de compañías o grupos de videojuegos que crean diferentes firmwares, hay 3 diferentes firmwares en el mercado que son muy estables ahorita, ¿por qué es interesante y por qué es beneficioso cambiar el firmware a la otra? Bueno, cuando tú estás jugando un videojuego muchas veces tú ves que cuando disparas o estás jugando un juego de pistolas y disparas y el muñequito no se muere porque hubo un lag, un lag es una demora en el momento que tú escuchaste el click para disparar y la otra persona tiene un internet más rápido y se alcanzó a mover, eso obviamente es una bala que fue virtualmente para matar a esa persona, entonces esa demora enfurece al jugador. Entonces, ¿qué pasa? Es que tú le puedes adaptar un firmware bajo un firmware que esté solemnemente dedicado a videojuegos y esto lo que hace es que reduce el tiempo, la demora de conexión, el lag, haciendo que el router sea dedicado solamente a los protocolos y los puertos que necesita ese juego específico para que sea supremamente rápido y anula todos los otros beneficios que tiene un router de casa normal, un router de hogar, que son los beneficios de los puertos y las redes inalámbricas limitadas y todo esto. Buenísimo, que además las compañías propicien esto porque antes era, uno perdía la garantía, ¿no? Claro, ahora tienes que perder la garantía. Con estos routers son open source completamente, tú puedes ponerle cualquier firmware que sea estable, entonces el firmware estable es que no cause problemas y hay tres en el mercado, si tú buscas por internet, WLT1900Firmware, puedes bajarlos de internet y son completamente abiertos para descargas al público. Ok, cuénteme otra cosa, hablamos de las redes privadas o VPN que son seguras, ¿para qué quiero ponerle yo a un router como este un VPN? Bueno, en nuestros routers de la gama alta que viene siendo 1900AC y también LA7500 y el 8500, puedes tener un poco más de capacidades que te da un router un poco más avanzado que un router de hogar. En estos routers tienes las opciones de hacer una VLAN y un VPN. Tú me preguntas sobre la VPN. Bueno, la VPN es una red privada virtual. ¿Qué puedes hacer acá? Tú puedes conectar o hacer un túnel para un cliente o un túnel a otra empresa, a otra compañía y puedes compartir recursos y meterte a los folders que están localmente dentro de tu compañía desde cualquier parte del mundo. Entonces tú creas una red privada virtual para poder trabajar remotamente desde cualquier parte del mundo a donde está tu compañía matriz. Ok, háblenos también de las VLANs que para las compañías pequeñas seguramente les va a interesar mucho. Claro, un VLAN. Ustedes conocen un LAN que es una red local, una red de acceso local. Bueno, el VLAN lo que es una red privada de acceso local. ¿Qué hace una VLAN? Una VLAN lo que hace es una segrega las redes. Entonces tú en unos routers puedes poner hasta cuatro VLANs y esta segregación de redes puede ser usada en una compañía pequeña, por ejemplo, para segregar la red de mercadeo con la red de contabilidad, con la red de gerencia. Tú no quieres que esos archivos se compartan o no son necesarios que la red de mercadeo vea la parte de contabilidad en una empresa. Entonces segregas las redes y así no tienes datos que se mezclen o acceso a información que es muy sensible que no puede accesar otra red. Bueno, otra cosa que el usuario final generalmente ve es las antenas. Las antenas de este router son hermosas. ¿Qué tienen de especial? Mira, las antenas que vienen con el router, el WRT, toda la línea de 1200 a 1200 ACS, que es el último, son pequeñas. Son antenas que tienen mucho alcance, tienen mucha velocidad, ponen que sea mucha velocidad y esto te magnifica el rango que puede cubrir este router. Ahora también tenemos el reemplazo de antenas para la CWRT, que son las antenas de 9 dBis. Estas antenas te dan un 30% más de garancia para cubrimiento en tu caso. Entonces cuando tú le cambias las antenas, obviamente son unas antenas que tienen el logo de Linksys al lado, tienen una rayita azul que son muy modernas y se ven muy bien a los ojos de cualquier persona, pero al cambio de antenas o usar las antenas existentes, ves que este router le da como una cierta, como que cuando tú, es imponente, tú pones este router encima de una mesa y tú impones algo que es el valor que tienen los materiales que están siendo usados para la construcción de un router como este. O sea, ya no tengo que esconderlo, antes tengo que mostrarlo. Lo pones en la mitad de tu mesa de entrada del family room o de la sala, pues, y lo pones ahí en la mitad y eso se ve muy bonito. Bueno, y la última pregunta. Hay un protocolo que se llama Bing Forming, que suena supremamente como avanzado. ¿Qué es eso? Mira, Bing Forming es una tecnología que lo que hace es que él, por medio de un logaritmo, está testeando dónde están los dispositivos ubicados en tu hogar o en tu empresa o lo que sea. Este logaritmo le dice al router que los dispositivos están concentrados en una zona, en cierta zona. Lo que hace esto es que por el Bing Forming tú vas a reducir o aumentar la potencia de las antenas. Entonces, si tú tienes el router que está a mano derecha de tu casa o de tu negocio y todos tus dispositivos están a mano izquierda, el Bing Forming lo que hace es que le da más potencia a las antenas que están a mano izquierda y crea como un túnel para así apuntar toda la frecuencia inalámbrica a esa zona del hogar o de la empresa. Ok. Bueno, y según entendí en el evento, existe una aplicación para administrar este router, ¿cierto? Correcto, sí. La aplicación se llama Smart Wi-Fi. Estamos yendo por una reconstrucción que esperamos que a finales de este mes, o sea, muy pronto, o a principios del próximo mes, esta aplicación va a hacer unos cambios que van a ser muy grandes, pero actualmente la aplicación de Smart Wi-Fi, que va a ser actualizada automáticamente cuando un usuario la descarga de su celular, ofrece muchos servicios como puedes manejar tu red inalámbricamente desde tu hogar, desde tus vacaciones, desde tu oficina, y así manejar y tener control de tu red en tu hogar. O sea, ¿qué es ideal para el Internet de las Cosas? Para poderme comunicar y... El Internet de las Cosas es algo que tiene mucho auge últimamente. El Internet de las Cosas es tener la casa completamente conectada y que todo te funcione como tú quieres cuando tú quieres, prender la luz, apagar la luz, abrir una ventana, lo que quieras. Entonces, esto te da un manejo centralizado desde una aplicación remota para poder controlar tu casa o tu negocio inalámbricamente desde cualquier parte del mundo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias.